Música Muy buenos días y bienvenidos al programa Sinergia, una producción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Muy buenos días Marilyn. Buenos días Prancela. Hoy tendremos un programa muy especial en el cual contaremos con información de mucho interés sobre la semana de la arquitectura del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Y en la sección Consejos con nuestros profesionales contaremos con la presencia de la arquitecta Gabriela Madrigal, que nos dará a conocer los beneficios para el ciudadano, la vinculación con el Colegio de Arquitectos de Costa Rica y las municipalidades. Estamos listos para iniciar, acompáñenos. En esta sección de consejos vamos a hablar de los trámites que hay que hacer cuando se requiere un permiso de construcción en un municipio. Lo primero que hay que verificar es si el cantón cuenta con un plan regulador. Esto porque dependiendo del cantón hay variables a la hora de solicitar el permiso, ya sea cobertura, altura, densidad o algunos otros factores que pueden interrumpir el proceso de diseño de nuestro proyecto. Como punto número dos es sumamente importante que los ciudadanos se acerquen al municipio. La mayoría de las personas no se acercan al municipio porque piensan que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Los trámites de permisos de construcción no son difíciles, no son costosos, son sumamente rápidos y efectivos. Así que es importante que usted se acerque al municipio y que sepa cuáles son los trámites, cuáles son los requisitos y qué es todo lo que usted tiene que hacer. Como punto número tres, que viene a complementar el punto número dos, es importante contratar a un profesional en arquitectura o en ingeniería, ya que cualquier profesional en arquitectura o ingeniería cuenta con cinco años de responsabilidad civil. Si usted contrata a un tercero, puede ser que su construcción o su proceso, ya sea desde una remodelación o cualquier otro trámite constructivo, no le salga bien. En cambio, un profesional en arquitectura o ingeniería le responde ante cualquier eventualidad. En la próxima sección vamos a hablar de más consejos. No olvide lo importante que es contratar a un profesional en arquitectura o ingeniería, solo así sus trámites en los municipios van a ser rápidos y efectivos. Muchas gracias al arquitecta Madrigal. Sin duda, estas recomendaciones son de gran utilidad para el ciudadano. Más adelante ampliaremos más información sobre este tema. Luego del corte comercial daremos a conocer información de mucho interés sobre la Semana de la Arquitectura. Somos M.E. Tienda, somos una tienda familiar. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerí, en Plaza Geiza, local número 5. También pueden encontrarnos en Facebook como M.E. Tienda. Los esperamos. Hoy nos acompañan el arquitecto Pablo Mora y la arquitecta Mariana de la Soto, quienes nos comentarán sobre los preparativos para la Semana de la Arquitectura al realizarse en el mes de octubre. Hoy vamos a contarles un tema muy importante que va a desarrollar el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Están de celebración y esta Semana de la Arquitectura van a tener muchas actividades justamente bajo el tema Arquitectura, Vivienda para Todos. Y esta mañana nos acompañan dos invitados muy especiales del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, dos representantes de ellos, quienes nos van a hablar sobre ese tema tan importante, la arquitecta Mariana de la Soto y el arquitecto Pablo Mora. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Teresita. Les agradezco por la invitación. Un gusto compartir con ustedes este día. Don Pablo. Buenos días, gracias. Es un placer estar acá con ustedes también. Bueno, muchas gracias y el honor es para Sinergia que ustedes puedan acompañarnos esta mañana y nos puedan conversar sobre la Semana de la Arquitectura, que me imagino es de mucho interés para todos los arquitectos y arquitectas de este país que nos están observando en este momento y estudiantes también que están interesados en este tema. Doña María Nela, pero cuéntenos, ¿qué representa para el Colegio de Arquitectos de Costa Rica la Semana de la Arquitectura? La Semana de la Arquitectura es una celebración muy importante para el gremio por el hecho de que se celebra en torno a una fecha muy importante, el Día Mundial de la Arquitectura y el Día Mundial del Hábitat. En esta semana, que se llevará a cabo del 7 al 12 de octubre, el Colegio de Arquitectos desarrolla eventos en los que le ofrece a los agremiados charlas, conferencias, entre otras actividades que les permite empezar a analizar los retos que a través de esta carrera debemos afrontar para poder colaborar con nuestra sociedad. Además de eso, esta Semana de la Arquitectura se va a desarrollar en torno a la temática que, como usted mencionaba, es arquitectura, vivienda para todos. Y ese es uno de los temas que propone la Unión Internacional de Arquitectos. Son ellos quienes han desarrollado esta temática durante el año 2019. Sobre todo es un buen espacio para que puedan compartir los arquitectos y las arquitectas y también los estudiantes. Don Pablo, cuéntenos sobre la importancia justamente de abordar la temática arquitectura, vivienda para todos. ¿Qué significa eso? Claro. El Colegio de Arquitectos de Costa Rica durante años ha generado espacios con temas de discusión que son de mucha relevancia a nivel social, tales como calidad de vida, equidad, derecho a la ciudad, derechos emergentes, territorio, accesibilidad, gestión del suelo, construcción colectiva de la ciudad, entre otros. Por eso es que el tema que vamos a abordar es la vivienda. La vivienda porque es un componente central de los procesos de la urbanización inclusiva y, además, es uno de los motores del desarrollo sostenible. Ahora, hablando de desarrollo sostenible y vivienda asequible, es parte de la nueva Agenda Urbana y que es uno de los ejes principales de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, específicamente el número 11, que dice que hay que hacer ciudades y asentamientos humanos que sean seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles. Ahora, hay muchos temas, muchas metas de la ODS que coadyuvan a la realización del desarrollo de vivienda asequible, aunque no solamente con temas domésticos, de instalaciones, de análisis de entorno inmediato y cómo habitarlo, sino también a través de reducción de las tasas de pobreza y hambre, el acceso a la educación, a la salud, la eliminación de la brecha de género, el incremento de los niveles de inclusión, la igualdad socioeconómica, entre otros. Ahora, actualmente hay más de mil millones de personas en el mundo que viven en barrios marginales y asentamientos informales. Entonces, el tema de esta semana es la exploración que debe hacer el arquitecto para contribuir en la solución del acceso universal a la vivienda segura. Sí. Don Pablo, y además, aprovechando que usted es arquitecto, aprovechando su presencia, ¿cómo involucrar al ciudadano también en estos entornos sostenibles? ¿Dónde queda ese espacio del ciudadano, quien además es el que va a habitar justamente la vivienda por la cual contrato al profesional? Claro, es importante que asistan. Esto está abierto al público y es importante que lleguen y se informen para que vean que el arquitecto les puede acompañar en sí. Claro, es una muy buena oportunidad. Arquitecta Marielina, cuéntenos un poco sobre el tema que se va a desarrollar durante la Semana de la Arquitectura. La temática específica es vivienda en el contexto local. ¿Qué quiere decir esto y quién va a ser el encargado de dar esta exposición? Bueno, el concepto de contexto local, primeramente, es cuando nos referimos a esa región o espacio geográfico que es administrada por la municipalidad. La municipalidad como tal procura, a través de su gobernanza, traer todas aquellas herramientas que hagan crecer este espacio a nivel de vivienda y a nivel de espacios públicos, pero en este caso nos vamos a enfocar específicamente en vivienda y para eso tendremos el honor de contar con la presencia del viceministro de vivienda y asentamientos humanos, el señor Patricio Morera Víquez. Claro, sin duda totalmente relacionado con el tema que van a abarcar y sobre todo el tema de asentamientos humanos que es de bastante interés para todos los costalvicenses. Arquitecto Pablo, ¿en qué consiste la exposición de arte e innovación que se va a realizar durante la Semana de la Arquitectura? Como lo dice, en el marco de la Semana de la Arquitectura se va a realizar la exposición de arte que se van a exhibir proyectos con diversas temáticas y sobre todo técnicas. ¿Cuáles? Pintura, escultura, fotografía, cerámica, vidrio, madera, teatro, danza, canto, entre otros. Esta actividad se va a llevar a cabo del lunes 7 de octubre al viernes 11, abierta al público, es gratuita, en un horario de 8 de la mañana a 12.30 a mediodía y de 1.30 de la tarde a 5 de la tarde. Ahora, ¿para qué esta exposición de arte? En realidad, para incentivar y fomentar las habilidades de nuestros agremiados mostrando la obra artística de los profesionales en arquitectura. Estas obras, en esta oportunidad, rondan las 40 piezas aproximadamente y es una actividad que viene varios años realizándose en el marco de la Semana de la Arquitectura. ¿Podemos repetir, don Pablo, en dónde es que se va a realizar esta exposición? Claro, en el auditorio del Colegio de Arquitectos y nada más reitero, va a ser abierta al público y gratuita totalmente. Ok, bueno, es una buena información a quienes son amantes también del arte y de la innovación, sobre todo para que se puedan inspirar un poco. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a continuar hablando sobre la Semana de la Arquitectura con dos invitados muy especiales, dos arquitectos, la arquitecta Mariana de la Soto y el arquitecto Pablo Mora. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Somos M.E. Tienda, somos una tienda familiar. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerí, en Plaza Geisa, local número 5. También pueden encontrarnos en Facebook como M.E. Tienda. Los esperamos. Seguimos conversando sobre la Semana de la Arquitectura con los arquitectos Pablo Mora y Marianela Soto. Gracias por continuar en Sintonía de Cinegia. Estamos abordando el tema de la Semana de la Arquitectura, un tema de gran interés para arquitectos, arquitectas y estudiantes de esta carrera. Por eso nos acompañan esta mañana la arquitecta Marianela Soto y el arquitecto Pablo Mora, ambos del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Doña Marianela y don Pablo, por supuesto, explíquenos un poco sobre las actividades paralelas que se van a estar desarrollando durante la Semana de la Arquitectura. Bueno, vamos a tener el gusto de hacer el lanzamiento de la memoria del XIV Congreso Internacional de Arquitectura bajo el nombre Territorio y Ciudadanía que se llevó a cabo en mayo del presente año. También vamos a hacer el lanzamiento de la edición número 97 de la revista Ávitar, que bueno, les comento que la revista Ávitar es una revista especializada en arquitectura y temas que tienen que ver con construcción, donde se les expone a los agremiados temas de interés actuales, referentes a todo lo que son proveedores, nuevas técnicas y otros temas que se trabajan a través de diferentes documentaciones que se van haciendo. Entonces, creo que este lanzamiento es de suma importancia. También se va a lanzar lo que es la nueva página del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Claro, esto es importante y lo quiero recalcar. La página es para llegar precisamente al público y específicamente también a los agremiados. Es para estar precisamente comunicados y no solamente, este es el medio que tenemos de comunicación, hay más, hay aplicaciones, están los correos que les llegan, hay un sinnúmero de contacto que tenemos desde el colegio con el resto, no solo el público, sino agremiados, que son los que nos permiten llevar a cabo todas estas actividades y vuelvo a repetir, fortaleciendo el vínculo, la comunicación entre el gremio y el colegio. Ahora, también quisiera recalcar esto que ya se mencionaba. Ciertamente estamos, el país, Costa Rica, prontos a alcanzar el bicentenario de la independencia. Puede ser que el Colegio de Arquitectos también se une a ello. ¿Con qué? Con el congreso este que mencionaba Marianela, que es este de afín a la democracia, arquitectura y democracia. También es importante, para ir retomando lo que hemos hablado acá, esos objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales estamos estrictamente vinculados. Los 17 objetivos los estamos llevando a cabo. Mencionamos minutos atrás el objetivo 11. El objetivo 6 del desarrollo sostenible es el que precisamente nos habla del agua y el saneamiento. Claro que los tenemos que tomar, porque hay una realidad que el público también tiene que conocer, que es el tema de cambio climático, que precisamente en estos días está llevando a cabo una serie de charlas, conferencias, reuniones de Estado, tratando ese tema que es vital para, no solo Costa Rica, sino el mundo, el planeta entero, tiene que estar involucrado en esto para lograr reducir las emisiones de carbono, no sobrepasar la temperatura a la cual todos los países nos comprometimos antes de fin de siglo, pues es de lo que trata. Entonces, los arquitectos tenemos grandes soluciones o podemos aportar bastante a eso, claro que sí, pero con la ayuda de ustedes, del público en sí, de los, no quisiera utilizar esta palabra, pero consumidor final, claro que sí, ellos son los que nos contratan, nosotros asesoramos, les asesoramos y ayudamos, y es un método colaborativo que tenemos, que aquí es donde quisiera no hacer esta edición, porque muchas veces está el arquitecto, el cliente o público al que le estamos hablando, al que le estamos llegando, es ver que hay una amalgama, hay una unión, que es donde todos juntos podemos realmente lograrlo, lograrlo y bien, a mí, como decía, es reiterar el que nos ponga a acompañar en esta oportunidad, en dos o tres ocasiones, ya lo ha mencionado usted, también va dirigida a estudiantes de arquitectura, ciertamente, pues los estudiantes de arquitectura son los que queremos en el evento, ellos son los que van a salir, son los que van a ejercer prontamente, y son los que también tienen que estar empapados de todos estos temas, que hay un colegio que les ampara, que les ayuda, y que también les dirige en su carrera, en sus vínculos profesionales y demás, entonces hacer extensiva la invitación para estos días, sobre todo de lunes a viernes, en las charlas, las conferencias de lunes en la noche, durante la semana, con estas actividades que se van a generar, sobre todo la exposición de arte, y demás, y claro están los eventos que vienen, que no es que es esto nada más, sino todo lo que venga aquí en adelante. Claro, tienen una agenda bastante completa en el Colegio de Arquitectos, para que estén muy bien invitados los profesionales de arquitectura, y los estudiantes también que estén interesados, sobre todo el público, ¿verdad?, que estén interesados en este tema. Doña Marianela, justamente mencionaba, don Pablo, un tema sumamente interesante, y es el tema del saneamiento y el cuidado del agua, que nos compete a todos, es una tarea que estamos involucrados todos, y usted justamente nos hablaba de que la Bienal de Arquitectura en el año 2020 va a estar tratando este tema. Claro, bueno, eso es uno de los eventos que estamos trabajando en paralelo, mientras estamos llevando a cabo la Semana de Arquitectura. La Bienal 2020 se enfoca en el tema de Arquitectura Agua y Vida. Esto es porque se le quiere dar énfasis a este recurso hídrico, que en el pasado nos enseñaban que era ilimitado, pero realmente vemos que es un recurso agotable, y el cual está siendo muy lastimado en nuestro entorno como país, y que es parte de lo que más riqueza nos brinda como país, como país, ¿cierto? Perdonen la redundancia, pero no solo como arquitectos tenemos que estar interesados en este tema, sino que se invita a la ciudadanía a participar, ya que les compete también. Ellos deben ser parte del desarrollo de todos esos cambios que debemos generar para poder tener agua limpia, para que sea un recurso accesible, para que no se nos agote y nuestra Costa Rica siga siendo ese país que se identifica por tener ríos, playas y agua potable accesible a una llave, ¿verdad? Entonces, la Bienal se va a enfocar en eso. Ya casi para ir cerrando, Doña Marinela, después de la semana de la arquitectura, ¿qué otros eventos se van a desarrollar por parte del Colegio de Arquitectos? Bueno, el Colegio de Arquitectos trabaja paralelamente en otros eventos, ¿verdad? Que se van a desarrollar, por ejemplo, la Bienal, bajo el nombre de Arquitectura Agua y Vida, que se va a desarrollar en el 2020. Esta es abierta al público y vamos a tratar sobre un tema de mucha importancia, que es el recurso hídrico con el que contamos, que realmente es un tema que nos interesa a todos, ya que es lo que nos permite seguir funcionando. El colegio no solo lo abarca desde la perspectiva de construcción, sino que también se invita a la ciudadanía, porque ellos son quienes aportan la manera en cómo se vivencia y cómo se maneja este recurso. Obviamente tenemos que ver temas técnicos, temas políticos, temas sociales con respecto a ello. Seguidamente también vamos a tener el Congreso bajo el nombre Arquitectura y Democracia, porque, como había comentado el compañero, coincide con el Bicentenario de la República. Entonces es otro tema que nos atañe como ciudad, no solamente a arquitectos, sino también a todos, porque nosotros, además de arquitectos, somos parte de la ciudadanía y nos interesa que todos nos desenvolvamos en esta temática y crezcamos como conjunto social. Entonces se les invita a este Congreso que se va a llevar a cabo en el 2021. En eso estamos trabajando. Y pues para que ustedes se enteren más, la ciudadanía pueden acceder a nuestra página de Internet, al Facebook, y toda la información con respecto a estos eventos se encuentra ahí. Y también pueden llamar al colegio o informarse con cualquiera de los profesionales agremiados con los que pueden hablar en su región. Y ya para ir al cierre, don Pablo, no quisiera finalizar sin que nos reiterese invitación a la Semana de la Arquitectura. Claro, con gusto. Es importante que los agremiados nos acompañen, no solo arquitectos, sino todos los que pertenecen al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Esta actividad también va para ustedes. Ahora, al público en general, los necesitamos, eso es, es de el lunes después de las 6 de la tarde. Es una actividad hecha para el público en general. Ahora, lo vuelvo a repetir, más que para arquitectos, estudiantes, etc. No me resta más que agradecer el espacio que nos han brindado al programa Sinergias para poder como colegio mostrar un poco lo que estamos haciendo. Ok, muchísimas gracias, de verdad, Marianela también que nos acompaña, usted por las preguntas que nos ha realizado y demás, y listo, pues bien, gracias. Bueno, don Pablo y doña Marianela, más bien el gusto ha sido para Sinergia poder contar con su presencia esta mañana y reiterarles la invitación para que esta semana puedan participar de la Semana de la Arquitectura, puedan hacer participación activa también a los arquitectos, arquitectas, estudiantes y público en general interesados sobre esa temática. Recordarles que en pantalla está apareciendo el contacto si están interesados en participar de la Semana de la Arquitectura. Vamos a continuar de inmediato con consejos de nuestros profesionales. Realmente importante estos temas de la entrevista. Le recordamos que si usted tiene algún tema que le gustaría que abordemos en el programa, puede escribirnos a nuestro correo electrónico sinergia.cefia.cr. Pero antes, continuaremos con la arquitecta Madrigal, que nos ampliará el segundo bloque de consejos sobre el tema Beneficios para los Ciudadanos sobre la vinculación del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y las municipalidades. Recuerde usted lo de los trámites de permisos de construcción sobre obra menor por debajo de los cuatro millones y medio. Los trámites que no ameritan permiso de construcción son los que no incluyen modificaciones estructurales, eléctricas o mecánicas. Esos trámites no requieren un permiso de construcción mayor, es decir, no requieren un profesional en arquitectura o ingeniería. Cualquier otro proceso que lo amerite sí requiere un permiso de construcción. Si usted tiene dudas, acérquese a los municipios, al profesional que esté a cargo en cualquier municipio para que lo asesore en este aspecto. Otro consejo importante es a la hora de hacer un proceso de demolición. Asegúrese de buscar un botadero debidamente inscrito para depositar los escombros. De lo contrario, estos terminarán en un lote baldío o en cualquier cuenca de río. Y es una responsabilidad con el ambiente que usted y yo tenemos. Cuando haya un proceso constructivo, asegúrese que las personas que estén trabajando para usted cuenten con todos los implementos de seguridad. Esto ante una eventualidad de cualquier accidente. Usted debe garantizar la seguridad de las personas que trabajan por usted, así como la suya. La mayoría de procesos de clausura que se ejecutan por los municipios es porque en las obras no se cuenta con la bitácora y los planos constructivos. Asegúrese de contar con estos una vez que estén las inspecciones en ejecución. De lo contrario, usted se puede ver expuesto a cualquier penalización o multa. Acérquese al Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos está para asesorarle en cualquier duda que usted tenga con su trámite de permiso de construcción, diseño de casa o cualquier profesional. El Colegio de Arquitectos está para servirle. Con estos consejos llegamos al final de Sinergia, una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica que llega cada semana hasta sus lugares a través de Multimedios. Así es. Y un agradecimiento a todos ellos y a toda la producción que hace posible este programa. También a nuestros invitados del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día.